Soy el chef ejecutivo del Hotel Real Intercontinental San José, Costa Rica. Yo soy francés, feliz papá de dos hijos y feliz esposo de una costarricense. Empecé mi carrera a los 16 años, el 7 de julio de 1982, y con mi maestro de aprendizaje, y mi primer día yo estaba como vestido de cocinero, todo de blanco, y me presenté a la par del chef, y el chef me dijo que antes de aprender a ensuciar, había que saber aprender a limpiar. Yo me fui seis meses a la pila, el ambiente en la cocina. Es un lugar espectacular, una hermandad, todos somos juntos, y con el objetivo de alcanzar la excelencia, es el mejor lugar del mundo. Fueron dos cosas relevantes en mi carrera. La primera fue cuando me otorgaron el título de maestro cocinero de Francia, que es el título más prestigioso que cada cocinero quiere tener. Y la segunda es el embajador de Francia que me decoró, de caballero en el orden del mérito agrícola. Es un título que me otorgó el gobierno francés, y esas dos cosas fueron el mismo día. Entonces, realmente, algo muy impactante en mi vida. Todavía sigue un reto en mi vida, es aceptar el error. La verdad que no vivo bien con eso. Que sea error, que sea algo que no alcanzo, o que hice bien. Aunque salga bien, puede ser mejor. Entonces, eso es algo que todavía me duele. Me duele, no logro. Yo entiendo que no puede ser todo, todo, todo al cien. Pero para mí, yo como que lo siento en mi corazón, que debería ser. Entonces, yo tengo problemas para asimilar eso. Eso es un reto para mí. El chocolate es un souvenir. Y emociones. Es con el chocolate que mi papá empezó a desarrollar mi paladar. Todos los días comíamos un cuadrito de chocolate. Entonces, después comprábamos diferentes marcas, diferentes sabores, diferentes porcentajes de cacao. Y es algo muy importante para mí. Es algo que el chocolate siempre, que como chocolate, es mi papá. Al igual que mi papá, el chocolate negro, el chocolate oscuro, el chocolate fuerte en cacao, que es un sabor para mí espectacular, por supuesto. Como yo decía, genera también emociones, pero también es una muy buena fuente de magnesio, una buena fuente de hierro. También es algo, además, bueno y saludable. A pronto, mis 54 años, quiero acompañar, guiar. Quiero compartir lo que mis maestros de aprendizaje, los maestros con los cuales trabajo durante mi carrera, me compartieron. Yo quiero que a un momento es un deber. Me gustaría dejarlos el espíritu de búsqueda de la excelencia, que si yo podía ayudarlos a ampliar el panorama, que se dan cuenta que el mundo es grande. Y cuando digo el mundo es todo, no solamente geográficamente hablando, son los productos, son los sabores. Yo creo que al final lo que les quiero dar es, seamos sin límites.